La verdad, muy contento por el apoyo recibido de los socios. Hoy se demostró que realmente el socio quiere elecciones. Tenemos un presidente muy autoritarista con el mandato vencido y que no nos deja ir a elecciones, nos pone traba constantemente, nos inventan cosas, juicios y un montón de cosas más, la verdad. Queremos terminar con todo esto porque es algo molesto, tanto como para los socios y como para los clientes que vienen de todos lados, porque son un mercado grandísimo, concentrador, regulador. La verdad que mucha gente vive de este mercado y lo que está haciendo este presidente, reitero, con el mandato vencido, perjudicar y eso es todo. ¿Se siente quizás cansado por todas las irregularidades de los socios de la feria mayorista que están viviendo en los últimos meses? Y sí, re cansado porque nos quitaron una gran fuente de trabajo, hay muchos socios que le privaron el DTV, internet, cobran entrada a los compradores, nos corren los compradores, la verdad que no son muy productivos para nosotros. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas que ustedes también proponen de esta lista naranja de Orenma? En primer lugar, queremos ordenar nuestra casa, que es lo más importante, queremos ordenar nuestra casa, queremos solucionar este tema del convenio que tanto nos están perjudicando de hace meses y bueno, llamar a la gente, a los clientes, queremos que se reactive, este mercado se tiene que reactivar como fue siempre. El presidente con mandato vencido, como bien me dijo Beto, tiene otras maneras de manejarse para con los socios y para con las instituciones. Las reglas del juego las pone él y no respeta la voluntad de los socios que claramente vos estás viendo es un apoyo multitudinario, no hay ningún tipo de intereses en particular, simplemente queremos un cambio y queremos tomar decisiones legalmente como es el órgano máximo que es una asamblea dentro de una cooperativa. Si vos me anoticias con esto de la suspensión, no nos sorprende, es una de las artimañas que hace este señor y claramente respaldado con el órgano administrativo que es Acción Cooperativa, porque da lugar a todo tipo de planteos que hacen. Acá hay una junta electoral que él la proclamó con una elección masiva, doblando en votos a otro tipo de candidatos. Hay un libro de actas que conlleva todas las decisiones y todos los pasos que fue haciendo la junta electoral. Nosotros jugamos limpio y jugamos claro, no tenemos miedo de meter chicanas políticas ni administrativas, simplemente queremos elegir, queremos decidir en asamblea, los socios decidan, la mayoría, darle la posibilidad a los socios de que decidan. Y bueno, parece que eso le molesta a alguna gente, sinceramente, si vos me lo planteas, bueno, veremos, hablaremos con nuestros asesores legales, pero el apoyo está. Ah, esto no será el viernes de las elecciones, será el otro viernes, pero la gente se quiere expresar y capaz que tienen miedo a eso, al voto de la gente. Un gran acompañamiento hoy también en lo que estuvieron realizando durante esta jornada. Ten en cuenta que hoy un día de venta, un día clave de venta y los socios dejaron de hacer sus cosas, dejaron de vender, de abastecer. Somos el único mercado habilitado de la provincia con registro de cenaza y somos un mercado abastecedor y la gente dejó su puesto de trabajo para acompañar y para que no digan que somos seis gatos locos siempre lo que nos quejamos. Llamado también en Acción Cooperativa, que se cumpla con el compromiso de las elecciones. El compromiso nos dieron que iba a haber elecciones y no están cumpliendo con su parte.